Hoy toca show de Grey y show de militar. El primero es de Grey y el segundo es militar. Aquí tengo preparada la maleta. Ahí están, aquí está la maleta, ahí están las comidas en este tupper. Tengo las comidas preparadas aquí. La maleta con el uniforme de militar. El maletín de costura, que resulta que se me descosió un poquito el pantalón y he tenido que coserlo. Por aquí, por un lado, pero nada, ya está perfecto. Este es el de Grey y me lo pondré con estos boxers de Chulo. Ahí está, Chulo. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal chicos? Nada, quería hacer este video porque ahora tengo dos shows. Es verdad que no tengo mucho tiempo para grabar y hay veces en las que nadie me puede acompañar. No encuentro a nadie que me acompañe porque no puede o porque no sabemos si pueden entrar al sitio donde voy a hacer el show. Entonces, para evitar ese tipo de cosas y que mi acompañante se tenga que quedar fuera, pues para eso voy yo solo. ¿Qué vamos a hacer? Nada, voy a grabar este vlog y voy a intentar llevarme la cámara. Ahora mismo estoy preparando todo. Me he dado cuenta de que el altavoz no tenía batería. Eso es muy típico en mí. Ahí lo estoy cargando. No sé si está cargando bien, la verdad. Me pasó en un show que se me apagó el altavoz. Se me apagó, literal. El altavoz se quedó sin música. Y tuve que decirle a las chicas que pusieran música de un altavoz que tenían ellas ahí. Imagínate si no tienen altavoz. ¿Qué hacemos? Pues nada, improvisar. La cosa es estar tranquilo, relajado, improvisar y ya está. Hay cosas que pueden pasar, es normal. Entonces, lo estoy cargando. Vamos a ver si carga bien. Y me estoy preparando el pre-entreno. Es la hora perfecta porque comía aproximadamente hace dos horas. Entonces, el estómago ya está vacío, ya he hecho la digestión. Y ahora me he hecho el pre-entreno. Tiene aminoácidos, creatina, leche también. ¿Por qué me tomo pre-entreno antes de los shows? Porque tiene vasodilatadores y hace que se te marquen más las venas. Y que tengas una mejor congestión. Ahora vamos a hacer un poquito de ejercicio aquí también en casa. Y para salir congestionados al show. Quería ir al gimnasio pero no me ha dado tiempo. Como siempre me organizo fatal. Pues es lo que pasa. Y un poquito de musiquito para motivarnos. Pues eso sería. Voy a ver si puedo grabar algo más para terminar de completar este vídeo. Porque así no lo podré subir. Pero vamos a ver qué pasa. Voy a intentarlo. Nos vemos. Lo que hacemos es le cortamos un poquito aquí para cuando vayamos a rajarla pues salga bien. Aquí ya estiramos y se rajan. Y abajo la abrimos un poquito también. Va, estaría limpia. Hoy toca a Grey. Cuidado al agallarse con las camisas cuando te caen apretadas porque después se rajan. ¿Y cómo estás para el show? A ver, la verdad es que es temprano. Son las 5 y media de la tarde. Y uno está como despertándose todavía, ¿sabes? Y sinceramente ahora mismo no tengo ganas de hacer show ninguna. Pero se saca la actitud como siempre. A veces los días que menos ganas tienes es cuando mejor sale. ¿Tu perfume preferido? ¿No puedes salir sin ese? Siempre uso este de One Millie. Nos aproximamos a la zona del show. Y avisamos a la chica para que saliera y preparara a la novia. ¿Ale te importa si nosotros lo grabamos también? Claro, claro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay un poco de hoy con un montón de los dos chicas que están sentadas. ¡Gracias! La verdad que no lo hemos pasado bien, aparte de hacer un trabajo también te diviertes, el cámara está muerto de la risa y nada, pasan cosas, pasan anécdotas que después tu cuentas y te lo pasas bien, sabes, te diviertes. Buenas gente, ya terminamos el show de hoy, de esta noche, todavía estoy aquí medio lleno de aceite con el uniforme puesto, el coche hecho un desastre y paquetes de tortitas que siempre uso para cargar antes del show. Se lo pasaron genial y ahora ya acabamos el trabajo, nos duchamos, nos vestimos y salimos un ratito que no todo es trabajo. Espero que les haya gustado el vídeo y no olviden suscribirse al canal para más vlogs, para motivarme un poquito a hacer más contenido, más vlogs para ustedes. No te olvides de darle like, déjame algún comentario si quieres que te ha parecido el vídeo y eso es todo, nos vemos, chao.